¿Qué sabes del arte de la guerra? Yo lo diseño en nombre de los dioses que usaban alcohol como un ingenio Es hora de ponerse serio, en serio, ¿tú qué coño quieres? A todos los cantantes de country asesinados por sus mujeres El hacha de Golden Axe se trae, el payaso del mes se llama Miguel Sáenz Se cree latino en su tartana, ¿quién le tocará mandar al Sahara? Escucha mis letras, cataputan a las alas de España Dirección se dispara, la cicatriz de Sagat, calle Matafraga Número 6, tu culo es como la mansión de Scarface Por muchos discos vendidos, por Dios, estás podrido, me iré Me estoy matando en vida y no quiero sufrir Estaría enganchado el caballo malayo si no fuera Orensí Cayó el otoño, mi vitalidad viene de un coño ¿Qué esperaba? Pa' este zombie necesitan balas Hermano, espera, para, si alguien te dispara por la espalda Yo pongo la cara y no me faltan ganas Llega el monstruo sin sábana, cierra la ventana Mi rostro cambia de forma rara, si fumo buena marihuana No, nada que ver con lo que buscaba Deja de creer, encuentro odiada Y busca lo que hay en cada uno de estos versos De rap intenso que fluye en este ritmo que para La vesta calada de humo denso Pienso, y el papel se transforma a bailienzo Si empiezo a soltar pinceladas de rap, quedarás inmenso En este puto trap preso, tu gente me los almuerzo Y esto que solo es el comienzo de esta nueva época Que puede provocar el bug que algunos pa' descolocar Y tú lo vas a comprobar Juro que a veces me entran ganas de hasta no mirar Ganas de vomitar, ganas de exterminar A más de la mitad Va, más allá de la amistad sin escrúpulos Malviviendo a base de estímulos Tú del culo pa' salir del círculo Tu show, tú, tu discípulo, todo es ridículo Desde el fan al ídolo, alquílame el hígado y flípalo Súbelo Todos los cerdos están vendientes de tu ano Vampita, no me gustaría estar en tu lugar Siendo el motivo de pajitas El mundo entero arde y no llevo paraguas Chorreón, llamas y se muere el alcalde No será ningún drama, yo Estoy tranquilo porque en casa mamá ya no lanzo más chanclas En el arte de la guerra encuentro mi karma Tú buscas y escarbas Soy algo más que un caballero Jedi de Star Wars Y un niñato de mierda en chándal con barbas de larvas Y tela de pala, patito la falda Que sí sabe usarla Ven a este al lado, me charta Vete con tu enganchada y a chuparla Soy el gusano del pantano con más hielo de Tu opinión monstruano entero, hermano Lejos del cielo, anda Dominar antes de la guerra Porque no va a la izquierda Ven atrás de puta mierda Puto narco, puta y muda La gente queda abuda El alma se destruye Con su puta, no hay muda Dominar antes de la guerra Porque no va a la izquierda Ven atrás de puta mierda Las palabras son inventadas Cada vez que abren la boca El cielo sabe en llamas Los enimperios chocan Yo, salió del callejón Alguien lo vio, luego voló Boaco, tristos, hormigas de tres metros Sopa de lengua, cocino Opino un embrión, enciendo el motor Listo, si no resisto Te cuento un secreto Yo no existo Yo me inquieto en tu estructura Infecto cada una de las columnas Que la soportan sin resistencia alguna Lesiones que aparecen de forma oportuna Desayuna sangre Coleo con hambre Tanto odio perfuma Tanto eso se fuma De una sombra oculta tras la bruma Ante la duda el rifle me ayuda Sirve de algo me ha que un boomerang En el sector de la súplica Tanto estúpida rúbrica Chúbala Muerte súbita Tu subital Caballo de alas negras Un unicornio, un huracán Tú eres el bufón del bar Meditar, el hijo del mal Surca la ciudad Sumiso ante mi habilidad Universal Como el dolor familiar Como soñar, joderme Ante la duda imbécil Mórate Sorprenderme es difícil Cómo esquivar este misil Córtate el pescuezo y sangra Sufrirían más con largas Los caniceros mandan Vestas armas a abusarlas Solo si se encarta Duomo bocas moscas Patatas lagartas Deja esta valdad nefasta Faltas de la alza Me apestan No es una indirecta Las que me detestan Cerda, esta más directa Perra, el arte de la guerra Yo, dominar antes de la guerra ¿Por qué no mal y tierna? Vestas, soy puta mierda No, donar con chuta y muda La gente queda muda El alma se desnude Con chuta y muda El alma se desnude Con chuta y muda Dominar antes de la guerra ¿Por qué no mal y tierna? Vestas, soy puta mierda Las palabras son inventadas Cada vez que abren la boca El que no saben llamar Los hemisferios chocan Yo, dominar antes de la guerra ¿Por qué no mal y tierna? Vestas, soy puta mierda No, donar con chuta y muda La gente queda muda El alma se desnude Con chuta y muda Dominar antes de la guerra ¿Por qué no mal y tierna? Vestas, soy puta mierda Las palabras son inventadas Cada vez que abren la boca El cielo sabe llamar Los hemisferios chocan